bueno vamos a ver aquí como el chorro de agua este que pasa aquí eso es lo que va a hablar ahorita vip gues como están habla el vídeo de la gente que los service los cuidados que debemos de tener cuando estamos en un carguage al inicio en este carguage cuando llegas hay unos chorros de agua que corren por abajo salen por abajo esos chorros ya me ha tocado que me traen y me llevan al taller de carros que dicen que lo llevaron al carguage aquí o sea hasta qué tipo de carguage porque es que le entra agua o porque el carro falla de eso lo que quiero hablar con ustedes vip que es bueno el detalle es que cuando ese chorro de agua cómo hacer para que tu carro falle menos cuando estás en el car en el carguage si tienes tu aire prendido acondicionado más vale que lo apagues todo si por qué razón lo puedes prender pero en este caso como ahorita mira viene el chorro de agua ahí lo prendo pero cuando llegue el chorro de agua enfrente del mueble apagas tu compresora si apagas tu compresora se apagan las abanicos y si apaga las abanicos el aire no no lo chupa para adentro entonces eso va a hacer que tu carro no falle porque falla pues entra el chorro a presión y se basta a donde están las bujías por si no lo sabían y eso le puede pasar a cualquier carro como ven hoy tengo quiero que vean el chorro de agua mire fíjense cómo sale de fuerte ahí está ese chorro de agua es el que yo me refiero ese chorro de agua es el que yo me refiero eso de repente lo chupa el abanico que está enfrente y que creen el motor falla no es el primero ni el último mueble que falla ahora también cuando te entres a este a este car wash sale agua por abajo tal vez en muchos cargos no es común pero en el norte si en el norte donde están los carros que se llena de sal sal que tiran en las calles cuando llega acá a nevar pues tiran sal entonces allá los carros tienen que lavar a diario si no esa sal va a gastar o va a dañar a los carros por abajo se van a oxidar y es la única manera como mantenerlo es car wash esa agua es tan fuerte que si no tienes tu cuidado el carro te falla el carro no está programado para que entre del de abajo hacia arriba agua no está programado para eso eso es otro detallote que les quiero comentar verdad entonces deben de tener mucho cuidado cuando entrenar un cargo así es tú que son los cuidados ahí les va yo les puedo decir prenden el aire acondicionado está aprendido el aire pero cuando el chorro de agua llega cuando el chorro de agua llega aquí en esta parte de aquí yo tengo que apagar mi aire y si apagó el aire se apagan los abanicos o voy a apagar el aire acondicionado ahí sale ese chorro de si el abanico estuviera prendido lo va a jalar y va a fallar fíjense bueno no me está fallando a mí pero más lo que quiero decir que miren el chorro de agua qué tan fuerte está ese chorro de agua imagínense la presión que debe tener el carro está medio sucesión y así este vídeo lo hago porque me han llegado carros que han fallado en este mimario donde estoy ahorita aquí yo ahorita es un corvette me dice el cliente me puedes ayudar no quería no lo podían sacarlo ni con la grúa total se puede hacer muchas cosas entonces tuve que venir y entonces se le había zafado la palanca de los cambios el carrito es el por cierto tengo un vídeo de ese corvette por si lo quieren ver se zafó la palanca de los cambios con la presión que salía para abajo y agarre cuenta que ya no ya no se quiso mover el carro ni para atrás ni para adelante entonces tuve que tuve que de una manera ayudar ahí para que el de la grúa pudiera porque el carro estaba bien chaparritos estaba muy abajo el carro y por eso pasó eso verdad bueno yo nada más quiero comentarles el cuidado y el detalle de los carguas igual cuando lavan un carguas a presión que tuvo lo lavas en este caso esto es una máquina que te está lavando el mueble pero cuando esa presión hay que tener cuidado que no le caigan las partes eléctricas como donde están las bujías donde la computadora porque eso quiero que sepan se van a ahorrar dinero mucho dinero como no se imaginan también me han llevado sin carros ya llegó el que arregla aquí las los carguaches si falla o algo es el que los arregla bueno si tienen preguntas vip que ya lo saben yo soy luis del vjt cross service y estamos aquí para ayudarles y entienden un poquito más que le de ahora sigue el sopleteado yo como quiera aparte de esto todavía lo corro un poquito más aquí está quitando lo que es el agua aquí supuestamente hay un contador ahí pero no lo estoy viendo así que no se alcanza a ver por el sol bueno pues los dejo ahora sí nos vemos